Amigos, entremos en materia de lo que ha ocurrido en nuestra patria. Hay muchos temas que obviamente nosotros vamos hoy a abordar. Sobre todo, la situación que se está presentando con el tema de la caja de Seguridad Social por la parte, está el presupuesto, que es otro tema importante. Pero básicamente estamos viendo nosotros que con el paso del tiempo, obviamente las propias condiciones del país se ven en una exigencia para nosotros de analizar todos estos temas. Son fundamentales para un programa de esta naturaleza que está ocurriendo en la caja de Seguridad Social. Ustedes saben que hubo un asalto a la caja de Seguridad Social donde se robaron 49 milímetros armas, más 40 pistolas, 9 milímetros y varias escompetas. Es un escándalo. Hay algo peor todavía. Hay dudas acerca de la seguridad. Dicen los miembros de la seguridad de la caja de Seguridad Social. Estamos hablando de Clayton. Dicen que fueron asaltados por unos hombres armados. Pero qué casualidad que las cámaras de seguridad estaban apagadas el sábado. Se apagaron. Acto de magia. Yo tengo la impresión de que aquí las autoridades tienen una labor muy importante porque esas 40 armas, eso me recuerda el fentanilo, no sé por qué. El fentanilo pasó casi como una nube gris. No la tormenta que en realidad representa. Así que llamo la atención y que ojalá y este caso no quede una vez más dentro del ramillete de delitos que se han cometido ante la mirada un poquito distorsionada de la justicia panameña. Esas armas van a provocar muchísimas muertes en este país. Vamos a entrar en materia. El politólogo, además es profesor universitario, excandidato a la vicepresidencia de la república. Richard Morales está con nosotros. Don Richard, ¿cómo está? Buen día. Muy buen día, Guillermo, Sabrina, Camila, Rubén. Un gusto acompañarles desde Beijing. Acá serían buenas noches. Hombre, ¿cómo está? ¿Cómo está? No le iba a preguntar, pero no me diga. Ok. Un gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, yo me... Desde Beijing. Me encuentro. La magia de la... Me encuentro. ...etnología. Decía Don Richard, perdón. Sí, no, disculpe. Espero que hay un... El tema del internet. Pero me encuentro realizando estudios de doctorado acá en China, en Beijing, en la Universidad de Pekín. Estudios de Economía en Desarrollo Nacional. Ah, qué bueno. Sí, entonces, usted estuvo en Harvard University... Perdón, en la Universidad de Harvard. También estuvo aquí en la USMA, ¿no? Bien, he dictado clases en la USMA, sobre todo como profesor. Ok. Sí. Previo a eso, he estudiado también en la Universidad de Panamá y Tulane, en Nueva Orleans. Oiga, me gustaría escuchar su opinión. Usted también es economista, ¿no? ¿Qué opinión le merece el tránsito por el cual ha circulado el tema del presupuesto para el año 2025? Su opinión, como profesor en economía, ¿cuál es? Creo que el elemento que se dejó por fuera en los análisis iniciales del presupuesto respecto a si iba o no a ser el presupuesto más austero, más conservador... Oye, parece como que... Sí, tiene un tema con su conexión. El internet allá en China, en Beijing, donde está nuestro... La empresa refleja la correlación de fuerzas al interno del Estado. Y haberlo tratado como si fuera meramente un asunto técnico donde iba a llegar este economista e iba a poder manejarlo a su antojo, creo que era un poco ilusorio, un poco ingenuo posiblemente. Dejando por fuera otros aspectos, ¿no? Como que el hecho de que la disminución también iba a obedecer a que gran parte del gasto de inversión o la inversión se iba a hacer a través de asociaciones públicos o privadas o proyectos llave en mano. Por lo que esas inversiones o ese gasto no se iba a reflejar en el presupuesto. Lo que te permitía maquillar inicialmente un poco los números. Pero hasta eso desapareció. A lo que esto nos lleva es la idea de que el presupuesto responde a esa correlación de fuerzas entre ejecutivo, legislativo y los diversos intereses económicos que hay en cada uno. Y estos intereses continúan intactos. Es lo mismo que decir el modelo económico y político de Panamá continúa intacto. Y el hecho de que haya ganado mulino no cambia eso. Por lo cual el presupuesto valida el hecho de la continuidad. Ante lo que estamos es un continuismo absoluto y cualquier otra cosa que no implique enfrentarse a esos intereses o poner en entredicho el modelo de lo que ha tenido Panamá va a llevar siempre a los mismos resultados. Un presupuesto igual al que hemos tenido anteriormente. Sabrina. Richard, desde el punto de vista político, las primeras versiones del presupuesto presentadas tenían en palabras del propio ministro errores, contradicciones y goles. Y luego el presupuesto quedó casi que virtualmente igual al presupuesto del año en curso, más de 30 mil millones de dólares y los rubros más cuestionados y que más hablaron y se llenaron la boca. O sea, el actual gobierno quedaron igual o más elevados, la UNACHI y FARU. Y yo quiero preguntarle por qué, porque yo siento que la parte de la responsabilidad política ha quedado por fuera. ¿Puede un ministro decir hay mano negra en mi equipo? Esto no fue lo que se aprobó en gabinete y después no hacer nada con esa declaración y no buscar la mano negra y no presentar denuncias y no decir a quién se refiere y no asumir responsabilidad en última instancia. Su opinión. A fin de cuentas, quedamos también en lo mismo. Esta especie de efecto o procedimiento de lavarse las manos, es decir, denunciar corrupción, denunciar actos cuestionables, manipular el presupuesto aprobado en gabinete antes de llevarlo a la asamblea legislativa. Todo esto lo que o a la misma vez denunciar entre entre líneas estas presiones que se pueden estar recibiendo determinados sectores o el trance o las transacciones que se dan entre ejecutivo o legislativo. El hecho de que eso se denuncie pero no se haga nada al respecto sin duda nos deja en el terreno de la complicidad y lo que nos habla es una terrible irresponsabilidad porque lo que le compete tanto a un presidente como a un ministro, o sea, el del MEFA o cualquier otro que tiene conocimiento de estos hechos, lo que tiene que hacer es hacerlo público, es hacer pública las tramas de corrupción, porque solo si tú lo haces público, si lo expones al país, si evidencias lo que se está dando, eso genera presión, presión ciudadana, presión de la sociedad civil. Pero con lo que queremos son con excusas, apologías, intentos de lavarse las manos, yo quise hacer lo correcto, pero no puse porque recibí estas presiones u otra gente u otra manera y después sigues cómodamente en el puesto. Asumo yo que a los cinco años como si aquí nada hubiera pasado. Algo parecido a lo que sucedió en su momento con Héctor Alexander, ¿no? Que tú puedas decir, bueno, el ministro tiene tal o X conocimiento sobre lo que sucede aquí, pero tienes que acuérdate, tienes que tomarlo. Y Molino también ha quedado en las conferencias de prensa denunciando, dándose golpes de pecho, es decir, con mucho postureo, pero a la hora de la hora el postureo queda nada, muy poco parecido. Si nos remontamos al pasado, esto era anticipable. Recordemos cuando Molino hace la renuncia en el gobierno de Martinelli, la renuncia irrevocable, que también después terminó en absolutamente nada. Así que podemos estar ante un presidente, por lo menos en este inicio, todavía está empregado en el gobierno, un presidente que habla mucho, habla mucho más que el anterior, sin duda, lo cortizo. Pero a la larga está hablando, pero está haciendo exactamente lo mismo. Está subordinado a los mismos intereses que han controlado el Estado por las últimas décadas. Mira, Richard, dice aquí una persona importante que me pide, además, la reserva. Alguien muy conocido dice que por qué no se ha dado a conocer el nombre de los goleadores, ya que se habló de goles, ¿no? ¿Por qué no han surgido los nombres de los goleadores y qué destino les espera a estos goleadores que han dejado muy mal al ministro del MED? Adelante, Richard. Y deben hacerse público. Uno puede terminar simplemente teniendo que especular en cierta forma por qué no se hace, pero pareciera que no se hace por los niveles o generalmente por los niveles de conexión que tienen estas personas, por los niveles de conocimiento que tienen estas personas de cómo se arman las tramas dentro del Estado. Así que hay personas suficientemente conectadas que están en puestos claves del gobierno y que a la hora de la hora no se les toca precisamente porque son importantes dentro de las negociaciones que se dan en el Estado. Y se mantiene eso que se ha dado históricamente en Panamá, los pactos de impunidad. Y esos pactos de impunidad no son solamente a nivel presidencial. Recordemos que anteriormente el presidente saliente y entrante pactaban y pactaban la impunidad mutua. Yo no te toco a ti, tú no me tocas a mí. Aquí no ha pasado nada. Pero eso también se da a otros niveles del Estado y es esa especie de impunidad que permite que las tramas de corrupción continúen en su lugar. Nadie denuncia a nadie, a menos que la cosa sea tan pública, tan evidente, tan descarada, que no queda de otra que llevarlo a los tribunales. Pero fuera de eso, nadie toca a nadie. Puede que usen de excusa la gobernabilidad, como recordemos, se utilizaron gobiernos anteriores. O puede que se use, como ha hecho el actual ministro, que hable de la paz social y que sobre la base de la paz social se justifique cualquier cosa. El hecho de no incomodar a la gente, de no generar malestar entre la población. Y puede ser que eso se debe a que tienen temor. Tienen temor a que se repita un levantamiento popular, un estallido como el que se dio por la minería en noviembre del 2023. Y que ese temor a la ciudadanía los haga querer encubrir lo que se está dando en el Estado sobre la base de paz social u orden. Que los hace cómplices. El presupuesto finalmente es de 30.111 millones de dólares. Estamos hablando de 3.276 millones de más. Para que esto quede muy precisamente definido, no quede en el aire. Vamos a su aporte comercial. Regresamos en breve con nuestro invitado esta mañana, Richard Morales. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, amigos, estamos en directo con nuestro invitado que se encuentra en Beijing, en la República Popular de China, haciendo un doctorado. Está preparándose para un futuro inmediato. Doctor Morales, Prisa Morales, que es un viajero frecuente de este programa, siempre con sus opiniones muy certeras, ¿no? Sí, ya que estamos analizando la transformación de este presupuesto y también la transformación de las declaraciones del ministro Chapman sobre el mismo. Yo quiero preguntarle por el tema de las leyes especiales e incluso la ley que adjudica el 7% del PIB al gasto de educación y que son leyes que han sido cuestionadas por el gobierno, pero que en las primeras versiones del presupuesto, de lo que yo entiendo de las declaraciones, no sé si ustedes han entendido otra cosa, se pretendían obviar. O sea, yo me imagino que si hay una ley que uno considera que no representa la situación económica actual del país, como ellos lo han dicho, uno primero tiene que modificar la ley para después modificar el presupuesto con la nueva ley y no pasar un presupuesto que viole la ley. Entonces, yo quería preguntarle a usted por su visión de esas leyes, tanto de salarios especiales, de aumentos automáticos, estamos dejando por fuera obviamente los incentivos para algunos sectores económicos, los subsidios, etcétera, etcétera, pero que si se puede, porque la ley me parece que no representa el interés económico, la realidad económica, pasar un presupuesto que va en contra de esa ley. Richard. Sí, en primer lugar parecía muy evidente que tenían que cumplir con la ley, no sé si la intención era que pasara desapercibido, que no estaban cumpliendo con el porcentaje, o simplemente de una manera más, digamos, más estratégica, a querer usar esto como una excusa para criticar la ley o la existencia de las leyes especiales para después poder justificar su reforma, pero eso posiblemente sea darle demasiado crédito a los encargados de esto y simplemente en verdad buscaban que pasara desapercibido. Bueno, lo otro que plantearía es que más allá de la intención de reducir el monto total del presupuesto está el hecho de que planteaban hacerlo sacrificando la educación y que el principal rubro que buscaban reducir el presupuesto era cuánto se invierte en educación, tomando en cuenta algo, lo que el ministro ha reconocido, ese presupuesto del 7% para educación incluye no solamente el MEDUCA, no incluye solamente las escuelas primarias y secundarias, incluye también el sistema universitario público, incluye cultura, incluye deporte, es decir, si un país no está invirtiendo por lo menos poco el 7% en educación básica y superior, en investigación, en cultura, en deporte, investigación también tiene su rubro aparte, ahí tú tuvieras que decir acá hay un problema muy grave, porque si algo tú no deberías cortar es eso, porque aquí se estaba hablando de que había que cortar gastos y tú no puedes tratar educación como si fuera un gasto más. Ahora, vendría el debate, ¿cómo va a invertirse en educación? ¿Cuál es el plan respecto al cual vamos a asegurar que esos recursos que están yendo al sistema educativo sean lo más efectivos posibles en mejorar la calidad de la educación? Usted ha señalado algo importante que muy pocas veces se ha tocado ese tema, se tiene la impresión, la percepción, en términos generales. Usted sigue estando capturado por representantes y diputados. Usted ha puesto algo interesante, ¿qué cosas arropa ese presupuesto de educación? Me parece muy oportuno su comentario, ¿sabe por qué? Porque en Panamá no se invierte, o se invierte muy poco, casi que vergonzosamente unos cuantos centavos en materia de investigación. Y ese es parte del problema, usted lo sabe, usted es profesor universitario, ¿no, Richard? Oiga, no sé si tiene algún otro tema, Camila o Sabrina, acerca de este tema, para cambiar, Camila. Sí, no, nada más que ahí mencionaba el tema de los gobiernos locales que habían sido otros de los afectados por el proyecto de presupuesto anterior, porque no se les estaba brindando el monto que establecía la ley y que al final del día, hemos comentado mucho, aquí se necesita un fortalecimiento de los gobiernos locales, que si bien se hizo la ley de centralización, etc., todavía hay un gran nivel de, no sé si llamar vulnerabilidad, pero muchos incluso no están en la capacidad de ejecutar el presupuesto y la respuesta no es darle menos dinero o ir dándoselo en partidas durante el año. La respuesta es que hay que robustecer el sistema y dotarlo de los recursos necesarios para poder hacerlo. Pero me gustaría regresar a la pregunta de Sabrina sobre las leyes especiales, que es algo que este gobierno, el mismo presidente, se ha referido a las mismas. ¿Cuál es su evaluación de las leyes especiales? ¿Han cumplido el propósito por el que fueron creadas o necesitan algún nivel de modificación de aquí en adelante? Para agregar un comentario sobre la descentralización, efectivamente hay una ley que impula un monto que se le tiene que asignar a los gobiernos locales, municipios, juntas comunales y esa ley debe cumplirse o de lo contrario cambiarse la ley. Yo creo que eso es irrefutable. Pero sí es muy importante que hay que modificar, hay que transformar la ley de descentralización porque verdaderamente ha sido un espanto cómo se ha dado el proceso de descentralización en Panamá porque se han descentralizado recursos, pero no competencias. No se ha organizado un régimen de descentralización que permita mejorar los servicios que reciben los ciudadanos. Hoy en día la mayoría de los servicios públicos continúan centralizados en el gobierno central, pero los municipios y las juntas comunales verdaderamente no tienen prerrogativas. Toda función que puede cumplir prácticamente un municipio o gobierno local o junta comunal para todos los efectos tiene un ministerio correspondiente a quien le corresponde cumplir con esto. Desde el gasto en infraestructura, educación, salud, desarrollo social. Es decir, todo continúa descentralizado, pero le damos más plata a los gobiernos locales y terminamos dependiendo casi que de la suerte que nos toque un representante o alguien competente que vaya a hacer algo con ese dinero a pesar de que no tiene institucionalmente las funciones o las prerrogativas para hacerlo. O termina simplemente complementando o improvisando o actuando de manera discrecional o de manera corrupta. Creo que eso ha dado muchas veces en el pasado. Las leyes especiales, yo plantearía que el problema no es tanto que exista una ley para el aumento de salarios en ciertos funcionarios públicos. Eso es importante que se esté dando, que los servidores públicos tengan acceso a aumentos periódicos de salario. El problema es que esto se ha hecho de manera casi que desordenada. Y cuando tú lo haces de manera desordenada, donde no hay un proceso planificado sobre la base del cual tú vas a estipular qué servidores públicos están recibiendo sus aumentos, en qué tiempo se está dando esto. Y tú termines teniendo un estado que a lo interno es muy disparo, con algunos funcionarios siendo muy maltratados en comparación con otros. Y es importante que tengamos, en primer lugar, una reforma administrativa importante del Estado, que todos los funcionarios estén sujetos a un escalafón donde puedan periódicamente recibir los aumentos sobre la base de determinados criterios, que esto no aplique solamente a ciertas partes del Estado y que esto a la vez... Esto es, bueno, claro, de alguna forma ese anhelo histórico que ha habido en Panamá de la carrera administrativa y una carrera administrativa que permita un servicio público, profesional, con un Estado efectivo, eficiente, que pueda cumplir con sus capacidades. Pero lo que se ha dado es que se ha hecho de manera desordenada, ¿no? Y creo que el desorden es lo que prima en el Estado. Pero yo plantearía también que esto es muy importante, más allá de eso, más allá del desorden, la falta de planificación, la falta de la carrera administrativa, para que se verdaderamente garantice los derechos de los trabajadores públicos porque son trabajadores, tienen derechos y se les tienen que cumplir. Está el hecho de que nuestro Estado como tal tiene que poder asegurar que todos sus recursos se inviertan y distribuyan sobre la base de criterios científicos, ¿no? Así que uno plantearía que está esa idea de la cientificidad en el Estado. ¿Cuál es el criterio que determina cómo se utilizan los fondos públicos? Y eso no se ha cumplido. Y el problema es que como no hay ese criterio de cientificidad o de objetividad a la hora de cómo se utiliza el presupuesto para garantizar los derechos de los trabajadores o para los proyectos de inversión, terminamos dejando de lado que el problema no son estas leyes especiales. El problema es que el Estado siga siendo utilizado como un gran negocio y que siga siendo utilizado como un gran negocio con una especie de fiesta de licitaciones, de contrataciones, de miles, de millones que se van en negocios privados a costa de lo público, pero se enfatiza solamente este aspecto de las leyes especiales en parte porque el ministro sabe que él no puede tocar eso. Él sabe que los intereses ahí son demasiado poderosos, tanto por los negociados que se hacen a costa de lo público como también por la evasión casi que legalizada que prima dentro de Panamá. No olvidemos que Panamá es el país con menor presión fiscal en Latinoamérica, es decir, el país donde en proporción a su PIB menos se está pagando en impuestos. Así que ahí está parte del problema y eso requiere y requeriría que el ministro y más allá al ministro. El presidente habla honestamente sobre eso, pero no lo va a hacer porque con esos intereses si no se atreve a meterse. Sabina, tenemos tres minutos. Sí, coincido con esa visión de poner toda la presión de la opinión pública en leyes especiales y dejar por fuera los negociados de los grandes empresarios. Yo quería preguntarle precisamente por ese criterio científico y tratar de eliminar la discrecionalidad en el siete por ciento que debe ser destinado a educación y su visión sobre la prioridad, las prioridades que ha establecido la ministra de Educación. Uno, dejarnos por fuera de PISA y dos, enfocarnos en la compra de laptops. Ni siquiera a través de una licitación, sino a través de una compra directa. Dos minutos, don Richard. Creo que nuevamente nos hemos quedado cortos en cuanto a una visión respecto a la educación. La educación requiere una nueva política pública y una política pública inserta en un plan para transformar la educación y eso requiere tecnología, requiere instalaciones e infraestructura de punta, de primera. Panamá ha tenido los recursos para tener escuelas de la misma calidad que las mejores de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, de China, donde tú quieras. Deberíamos tener escuelas primarias y secundarias de primera y la infraestructura importa y donde tú puedas tener a los estudiantes en las mejores condiciones posibles, donde puedan recibir alimentación adecuada y a la vez eso implica la transformación necesaria del currículum, la inversión en la formación de los docentes, en preparar las nuevas generaciones de docentes y simplemente comprar las laptops es casi que una medida pudiéramos llamarle de cierto clientelismo estatal, ¿no? Porque le estás entregando una laptop y claro, ¿qué estudiante se va a quejar de recibir la laptop? ¿Pero cómo se va a utilizar esa laptop? En términos de los aprendizajes que van a recibir, porque puede que los estudiantes le saquen provecho de la computadora, no estoy diciendo que no, pero si no se inserta un plan, las laptops van a terminar desperdiciándose en función de mejorar el proceso educativo, mejorar el proceso de aprendizajes y solo por tomar un ejemplo de esa cientificidad ahora que lo mencionaste Sabrina, la ministra cuando fue ministra con Martinelli, ella ya entregaron laptops, ¿hay medición de la efectividad de esa entrega anterior de laptops? No la hay, así que vamos a hacer exactamente lo mismo sin haber medido los resultados de lo que se hizo hace 10 años ya, esa es parte de los problemas del Estado para mí. ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos de esos alumnos que van a recibir laptops tienen internet? Muchas gracias, por nada, vamos al corte comercial, regresamos con nuestro invitado de esta mañana que se encuentra en Beijing, China Popular, la República China Popular, Richard Morales, viene más. Amigos, volvemos a la conexión directa hasta Beijing en la República Popular de China con nuestro invitado, el doctor Richard Morales. Richard, vamos a hablar de política, a ver, la expridencia política siempre tiene, forma parte de nuestro diario que hacer, ¿no? Es dicho que dice que en política nadie está definitivamente arriba ni irremediablemente abajo, esa es una realidad. Ayer se dio un hecho que me gustaría que tuviera bien opinar, en el Partido Capi Democrático, el partido que fundó Ricardo Martinelli, él lo fundó, ese partido era de él, se dieron estas actividades de elecciones internas y sorprendentemente el candidato del expresidente Ricardo Martinelli, el exministro en su gobierno, Roberto Enrique, perdió irremediablemente con la exdiputada y expresidente de la Asamblea, Yanivel Ábrego, el resultado fue 1.122 votos para Nación Ábrego, 731 votos para el exministro Enríquez. ¿Qué lectura tiene usted de eso, don Richard Morales? Bueno, se impuso la candidata baja fin al gobierno actual, baja fin a la Asamblea Legislativa y eso lo que demuestra es, bueno, algo que parece casi que se maneja dentro de la cultura política popular, ¿no? El hecho de una vez pierdes el poder, sobre todo el poder del Estado en Panamá, terminas muy disminuido, ¿no? Y puede que Martinelli haya sido necesario para que Molino sea presidente hoy, no lo sería de no ser por el apoyo de Martinelli, yo creo que eso es evidente, estando asilado en la Embajada de Nicaragua sin acceso a las palancas del poder del Estado o sea en el Legislativo, bueno, limitadamente las tiene todavía en el Legislativo, en algunas figuras del Ejecutivo, pero aquí manda el presupuesto, aquí manda la plata, en Panamá sobre todo, en un país acostumbrado al trance, al poder del dinero, a la transacción, y sobre todo también tomando en consideración que eso es lo que, eso es la misma dinámica, la misma lógica que aplicaba Martinelli en su momento, ¿no? Es un presidente que desde el poder del Estado utilizó el presupuesto para comprar diputados, para comprar lealtades, para coaccionar, así que supondría yo que es irónico que esto se le voltee nuevamente, ¿no? En contra, pero es la, es la, el presidente Martinelli en una ocasión la calificó la tildó de traidora, ¿usted recuerda? Olvida que en ofente más no era ofendido, ¿ah? ¿Usted recuerda eso? Ese mensaje que está ahora enviando el cambio democrático tiene un significado que no se puede ignorar, independientemente que no estén en campaña política, una señal para futuro, ¿o no, Richard? Efectivamente, su, el, el, lo que podía contribuir Martinelli en su momento era, era electoralmente, ¿no? el, el nivel de, de, de apoyo que tuviera, pudiera generar en cierta parte de la población panameña sobre esa base de una cierta nostalgia, ¿no? De la idea de que en su periodo el país había crecido, hay mucho de, hay mucho de, de ficción en eso en parte, ¿no? En las causas de ellos, pero más allá, pero ya pasada la elección, faltan cinco años para la próxima elección, ya, para todos los efectos, Martinelli no le es necesario al actual gobierno, ¿no? Cada vez se convierte más en un mal necesario, podríamos decir, ¿no? Bueno, un mal cada vez más prescindible, mejor dicho, y aquí manda, aquí manda la plata, igual mandaba la plata cuando era presidente Martinelli, manda la plata ahora que el presidente es mulino, y el gobierno y la asamblea puede prometer puestos, y con esos puestos o algún tipo, otro tipo de prebenda, pueden conseguir los votos en las, en estas elecciones internas de partido. Por eso es muy raro que un partido de gobierno pierda la elección dentro de el partido que lo postuló, que llevó al poder el partido de gobierno, o incluso los partidos aliados, ¿no? Lo vimos también con el gobierno anterior, ¿no? Un candidato sumamente impopular a nivel nacional se impuso en las primarias de su partido a partir de controlar el Estado, pero una vez estaba ya en la elección general, la cosa cambió mucho. Pero, nuevamente, manda la plata y la plata es lo que le puede prometer a esos delegados en la elección que a cambio de votar por X candidato vas a recibir algo a cambio. Así ha sido ahora, así ha sido en los últimos gobiernos, así que uno pudiera decir que esto es razonablemente predecible, ¿no? O si queremos ir con el dicho popular rey puesto, rey muerto, ¿no? Ok, Sabina. Con ese análisis que usted hace que realmente coincido 100%, ¿cómo ve usted resolverse esa tensión, porque yo ni siquiera diría que es una pugna, entre el que lo puso en el poder Ricardo Martinelli y el que tiene el poder y el poder de la plata, José Raúl Molino? ¿Cómo ve usted este final de película? ¿Cómo acaba la película? Si alguno de los dos no se acomoda, digamos, no está dispuesto de alguna forma a someterse al otro, lo que vamos a terminar viendo es que esa tensión efectivamente se convierta en una especie de conflicto abierto, ¿no? Y que ese conflicto pueda escenificarse en distintos poderes del Estado. Lo vamos a ver en la Asamblea Legislativa, ya lo estamos viendo, lo estamos viendo al interno del Partido Político de Cambio Democrático, pueda moverlo en RM incluso, se pudiera dar también al interno del órgano judicial, ¿no? En cuanto a los procesos que se le siguen a Martinelli. Probablemente el final preferible para el gobierno actualmente sea lograr que Martinelli se retire del país, ¿no? Efectivamente ofrecerle la salida de Panamá y y retirarlo ya permanentemente como actor político, ¿no? Y que no exista esa especie de cuestionamiento de si en verdad el presidente lo está, lo sigue siendo una especie de figura que está ahí simplemente por el endoso de Martinelli, ¿no? Estamos ante dos figuras con mucho ego, así que tocaría, y en la política más allá de que hay estas condiciones objetivas operando que está pasando en la economía y en la sociedad, también pesan las personalidades, ¿no? Ya que hay dos personalidades que probablemente no tengan mucha disposición a ceder inicialmente y faltaría ver si hay algo que pueden negociar, ¿no? Algo que todavía esté en el tapete, cosa que tocaría ver, ¿no? Sí que tendremos esa tensión, ¿no? Entre si hay algo que esté todavía abierto para negociar, algo que pueda ofrecer Martinelli, pero esto todo parece indicar que va a ser tensión que se va a convertir en alguna especie de conflicto, ¿no? Pero está una derrota muy dura para el expresidente Martinelli porque demuestra que se está evaporando un poco su capital político, ¿no? Sí, sí, y ya por su edad es poco probable de que le queden muchos ciclos electorales donde pueda tener donde él pueda tener mayor relevancia. Lo él todavía está en posición de negociar con el actual gobierno algún tipo de algún tipo de participación dentro del Estado, participación en los negociados dentro del Estado para él y los suyos, yo creo que eso todavía está ahí. El tema vendría a ser de control, ¿no? Y esa disputa por control sobre las decisiones, sobre el Estado, sobre su proceso judicial. Y recordemos que en el proceso judicial a Martinelli, aquí entra un poco la geopolítica, también hay presión estadounidense, ¿no? Y eso obviamente se le complica el escenario a Mulino. Asumiendo que Mulino quisiera verdaderamente simplemente soltar a Martinelli, también tiene esa presión desde afuera, en el caso Martinelli, además de que perdería una enorme cantidad de credibilidad que ya se le está disminuyendo por su propia cuenta o el presidente está perdiendo la credibilidad ya rápidamente, ya pasamos del periodo de luna de miel, pero algo que se vea demasiado descarado en cuanto a vulnerar la ley para dejarlo libre, evidentemente deterioraría mucho su reputación. Tengo tres minutos, Sabrina, adelante. Una breve palabra o reflexión sobre el capital político de Mulino y el hecho de que tenga todavía por delante la reforma a la caja del seguro social y cada vez hayan más señales que indican que también hay una intención de reabrir la mina. Dos luchas o dos proyectos que le puede costar bastante en su capital político. ¿Qué le parece, Richard? Sí, los temas más críticos de este gobierno que van a ser definitivos tanto para Mulino como lo van a ser para las demás fuerzas políticas, por ejemplo en la asamblea legislativa el posicionamiento que asuman los sectores independientes como vamos por ejemplo va a ser crucial qué posicionamiento tomen todos en estos temas. En primer lugar caja del seguro social hay distintos proyectos pero a grandes rasgos está el proyecto del sector empresarial está el proyecto de los trabajadores vamos a continuar hacia las cuentas individuales hacia la privatización de la seguridad social como quiere el gobierno aunque no lo admita abiertamente o vamos a regresar a un sistema solidario de beneficio definido como están planteando los sectores de los trabajadores ahí viene un choque y el gobierno probablemente va a dilapidar gran parte de su capital político en ese choque y por el momento no lo ha manejado adecuadamente y por qué lo digo no tanto porque el gobierno no tiene derecho a tener su propuesta y su propuesta puede ser la del sector empresarial pero tiene que ser transparente en ello no puede simplemente estar manejando clandestinamente como si no tuviera una propuesta como si fuera un actor neutro dentro de un debate entre sectores porque evidentemente no es un sector neutro avanza tu propuesta y abramos el debate entonces a que cada sector pueda sustentarlo pero no ha dado eso ¿no? y eso lo que ha hecho es seguir en ese juego de las mesas de diálogo en ese juego de la simulación en ese juego de tratar de salvaguardar capital político ¿y por qué de salvaguardar capital político? de salvaguardarlo porque sabe que la propuesta que va a avanzar es impopular porque es una propuesta que recarga todo el costo y sacrificio sobre los asalariados sobre los asegurados una propuesta verdaderamente progresiva no tendría por qué ser impopular y claro y con la mina aquí el país entero prácticamente los jóvenes los docentes los obreros los indígenas los lancheros lucharon para que este sea un país sin minas esa fue una lucha patriótica de bueno no solamente noviembre del 2023 pero ahí es donde alcanza el momento de victoria llamémosle así y un pueblo entero que rechaza la minería metálica a cielo abierto y que Panamá sea un país minero y esto se confirma en las reiteradas encuestas que ha habido posteriormente que el gobierno tenga la pretensión de reabrir la mina que use cualquier argumento de abrir para cerrar o como le quiera llamar simplemente implica que no está respetando la voluntad popular no está respetando el hecho de que aquí un pueblo se manifestó claramente porque no seamos un país dinero lamentablemente el tiempo se me ha agotado me da mucha pena una pregunta hoy lunes ¿qué hora es allá en Beijing donde está usted? acá son actualmente bueno no tengo no puedo ver mi reloj son las las nueve y media de la noche muchas gracias trece horas de diferencia trece horas de diferencia disculpe que le estamos quitando su tiempo no para nada para nada en su doctorado que está ahora mismo tomando Richard Morales un gusto tenerlo aquí en este programa en perspectiva gracias a ti Guillermo muchas gracias por la invitación saludos Guillermo Sabrina Camila Rubén y a todos los radios que tenga buena noche ha finalizado en perspectiva un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo